Calleguita de ojos también De mirar seductor y sensual Yo quisiera ser tu preferido Y llevarte al pie del alma No me niegues tu amor que yo ansío Pues sin ti me es difícil vivir Sabes bien que muy tuya es mi alma Por ser dueña de mi corazón Dios bendiga a la madre española Que este mundo te trajo mujer Siempre tuya, Calleguita He de ser hasta la eternidad No me niegues tu amor que yo ansío Calleguita de ojos tan bellos De mirar seductor y sensual Yo quisiera ser tu preferido Y llevarte al pie del alma No me niegues tu amor que yo ansío Pues sin ti me es difícil vivir Sabes bien que muy tuya es mi alma Por ser dueña de mi corazón Dios bendiga a la madre española Que este mundo te trajo mujer Siempre tuya, Calleguita He de ser hasta la eternidad De ser hasta la eternidad CC por Antarctica Films Argentina